No sentí euforia, no hubo alegría, esa sensación que piensas si apruebo, me voy a la fuente, me baño, lo disfruto. Sentí una sensación de tranquilidad y también un poco una sensación de vacío, vacío porque toda la focalización se centra en tengo que conseguir una plaza o voy a ver si apruebo el examen y entonces ese objetivo desaparece automáticamente y la sensación de tranquilidad en el sentido de un trabajo bien hecho y me llevo esa sensación, pero euforia, yo creo que estoy empezando a tenerla ahora, que empiezo a sentir la sensación de lo importante del premio que se ha recogido después de ese esfuerzo. Sobre todo y principalmente en ejercer una profesión que me he dado cuenta realmente porque al aprobar la primera, al no ser interino, no sabía cómo me iba a sentir dentro de un aula delante de aquí alumno. Entonces la sensación de que cuando decidí ir a por ese objetivo pensaba que era por vocación y la ratificación de que así era y que verdaderamente elegí bien porque no era por conseguir una plaza o ser funcionario etcétera. De hecho mucha gente me dice enhorabuena era funcionario y yo siempre digo soy profesor. Luego los beneficios de ser funcionario pero soy profesor. Llevaba unos 15 años en empresa privada, llevaba en torno a 15 años y en el ámbito de la administración y la finanza y llegó un punto de inflexión en mi vida que fue ese punto ya más vocacional de intentar dejar números, objetivos, cuántos resultados y balances de lado y aportar algo y tener más contacto con personas. Y tomé esa decisión de realizar el máster de profesorado, formarme con otros másters e iniciar el proceso de oposición que me llevó al final a conseguir la plaza y hasta ahora ejerciendo una profesión que me he dado cuenta que después de este primer año que adoro y que me gusta estar en el aula. Al final, aunque a veces es duro porque muchas veces si te encuentras que a ellos su objetivo es conseguir el aprobado, pero finalmente y con el paso del tiempo el agradecimiento. Al final el agradecimiento que ahora está aportando no sólo en contenido, he dado cuenta que al final tanto el aprendizaje que me dan ellos como el aprendizaje que les doy yo pero también esa parte humana, al final somos personas y tenemos esos problemas diarios, problemas personales y al trabajar con el alumnado, la empatía que tienen ellos, la empatía que intento transmitirle yo desde mi punto y desde mi puesto, pues ahí me di cuenta que era algo más y en ese sentido es lo que me llevaba, el contacto humano y esa parte de empatía, de valores, más allá de los contenidos que te llevan en el día del aula y al final hacer una pequeña familia en el aula. Siempre dicen que el factor suerte influye, sobre todo cuando lo hace a la primera. Yo creo que el factor suerte hay que reducirlo al máximo y tanto en el tema de la academia y al preparador para mí es un papel vital. Yo sin un guía solo no lo hubiera conseguido y no entiendo, no entendería y creo que no sería posible sin preparador, siempre puede y sin academia. Siempre puede haber algún caso, pues bueno me lo he preparado por mi cuenta, tal, pero yo me hubiera iniciado este proceso de oposición por mi cuenta, yo hubiera llegado a la hora del examen y me hubiera andado para los portapartes, no hubiera sido capaz. Entonces la actualización, la dinámica, la preparación de examen, todo eso me llevó a llegar con muchísimas herramientas para afrontar ese examen. De hecho yo los simulacros que decíamos en la academia para mí fueron vitales porque inclusive no me salió tema y en la academia aprendí a qué hacer en el caso de que no me saliera tema, en vez de levantarme e irme, quedarme y eso, pues son herramientas que por mi cuenta no hubiera aprendido. Pues una persona que estaba aquí en otra rama, no era la rama administrativa, no la rama docente, pues me habló muy bien de la academia y tanto de la posibilidad online como presencial. Llamé, me pusieron contacto, me pusieron contacto con el preparador y las pocas dudas que podía tener pues me las resolvieron y tanto a nivel de academia como de especialidad y me decidí a apuntarme a Tenozubia y a seguir el proceso de oposición con ellos. A mí el romper la parte de la dinámica del día a día laboral y venir aquí, tener contacto con los compañeros, esos momentos que a veces estabas con desánimo, con tener contacto con las diferentes personas, tanto también de la gente de la academia, de personas de administración, donde te podías desahogar, donde podías hablar, donde entraba en el ambiente, a mí me desconectaba de mi rutina diaria laboral y lo cogía con ganas. Es decir, me remontaba siempre a esa parte de dudas que tenía en el estudio, me llenaba y me iba de ánimo, me iba con ánimo porque siempre tenía esa crisis de lo que estaría haciendo lo estoy haciendo correcto, voy bien, voy a ser capaz y al venir a la academia me suponía un chute de energía, iban las cosas desde otro prisma a otro color.